Buenas, buenas. Mira mi canastita de macramé que me hizo una amiguita. Ella hace de todo, de todos los tamaños. Hace hasta para botellas de vino. Entonces me la vendió con este envase de cristal. Y entonces yo dije, no le voy a poner una mata con agua. Eso trae mosquitos y no le voy a poner tierra porque trae hormigas. Así que le puse foamy. Plantitas de foamy. Mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí. Ella se llama Entre Palos Macramé. La puedes conseguir en Instagram y en el Viejo San Juan. Tiene una mesita. Déjame enseñarte lo otro que me hizo para que veas qué belleza. Mira qué bello, mira qué bello. Hermosa esa bandera de Puerto Rico que me hizo. Estoy encantada. Amo, amo, amo. Entre Palos Macramé. Gracias, amiguita. Gracias, amiguita.